En mi casa eran dos fiestas por año, que era San Miguel y Santa Ana, que era mamá. Eso se festejaba. Mamamos todo lo de nuestros abuelos, el idioma, la fe, las costumbres, las comidas, bueno, y también las tradiciones, que lógicamente se fueron perdiendo desde allá, desde la lejana Alemania, Rusia y América. Por eso a veces se dice de la vestimenta típica de los alemanes del Volga. Y es bastante complicada, porque salieron de Alemania, se fueron a Rusia, incorporaron, después vinieron para América y también incorporaron. Entonces por eso acá veías o ella muy poco un alemán del Volga en bombacha, o vestido de gaucho, o algo por el estilo, ¿no? Tenemos gente que por ahí, no por nada, simplemente por las cuestiones de la vida, en vez de haberse apegado más a sus tradiciones típicas, se incorporaron a otras. Nosotros, los israelitas, vinimos en 1892. Mi pueblo era perseguido y hasta el día de hoy somos discriminados por nuestras ideas religiosas. Llegué a la Argentina en barco, desembarcamos en la provincia de Buenos Aires y de allí a Villagoy en Dervíos. Al llegar no traíamos mucho equipaje, por lo tanto, como camas, mesas y sillas. Así fue como aprendimos de las familias criolas, que la cabeza de una vaca no servía para sentarse, que las bolsas de alpilleras no servían de colchón. Aprendimos a trabajar y nos acrioleábamos al paisaje. Así mantuvimos nuestras costumbres y tradiciones, como la torta flaca, llena de símbolos, que comemos en las Pascuas. Nuestro fin de año es distinto de ustedes. Nosotros lo festejamos en septiembre. Tenemos varios símbolos, como la estrella de David y el candelabro, de siete velas, que representan los siete días de la semana. Nosotros, los judíos, nos casamos de muy jóvenes. La bendición es dada por el rabino. Somos bendecidos en la yupa, que es el símbolo de una casa con cuatro costados abiertos. Los judíos, en general, somos comerciantes, políticos y profesionales. En Crespo se destacaron varios apellidos, como el doctor Menchisqui, junto a ustedes, fundó la Biblioteca Orientación. Otro de los apellidos que se destacaron en Crespo es del doctor Servi y Salomón Rúa, que fueron directores del Hospital San Francisco de Asís. El doctor Feiglin, que hizo productos químicos. Las características de nuestra familia es que somos muy unidas y mantenemos nuestras costumbres. Bueno, soy Sara Lipchitz de Goldenberg. Mis padres eran Moisés Lipchitz y Antonia Wengelnik. Ellos vinieron de Polonia, primero vino mi papá, después trajo a mi mamá y a su hermano, y se instalaron en Entre Ríos. Se entraron en Alcará y fueron cambiando porque ellos eran panaderos. Incluso hay una anécdota de mi papá cuando él vino solo, que él no trabaja los sábados. Entonces, como no trabaja los sábados, era muy buen panadero, pero el patrón le dijo, mire, tiene que trabajar los sábados, yo no trabajo los sábados. Entonces, se lo despidió. Y ahí un paisano le dijo, mire, en Entre Ríos podés no trabajar los sábados. Así que, se vino a Entre Ríos y trajo al hermano, y entre los dos empezaron a trabajar por cuenta propia. Yo tenía un hermano mayor, Isaac, una hermana rosa. Mi hermano se casó y tuvo dos hijos, tres en realidad, uno falleció. Mi hermana tiene una hija. Mi hermana se fue con su hija a Israel, así que en este momento ella vive en Israel con su hija. Y, como yo soy la menor, yo me casé, cuando me casé me vine a vivir a Crespo. Así que, mi esposo es Adolfo Goldenberg, que es decir, si yo digo Sara Lipsi, acá nadie me conoce, así que tengo que decir Sara Lipsi de Goldenberg. Bueno, nosotros vinimos muy jovencitos, es decir, tuvimos tres hijos, Graciela, Dani y Gustavo, dos de los cuales están en Israel, Graciela y Gustavo, y Dani está en Santa Fe trabajando y estudiando. Adolfo empezó a trabajar mucho, las calles eran de barro, y, bueno, teníamos un grupo de amigos muy grande y había, en realidad, pocas familias judías. Éramos ya en ese entonces, pero sí supe que hubo muchas otras familias judías, pero que ya no estaban en ese entonces. Hay una ceremonia que a mí me gusta mucho, que yo la hago en mi casa, para mi cuñada, porque estamos muy pegados con la familia de mi hermano, que ya no está. Entonces, eso lo hacemos con los hijos y los nietos, que es el Pesaj. El Pesaj es la Pascua, que están muy pegaditos, porque en realidad, la última cena de Cristo fue la cena de Pesaj. Entonces, están muy pegaditos con la Pascua católica, diríamos. Es una ceremonia con mucho simbolismo, y se festeja la fiesta de la libertad, porque es por la salida de Egipto, la libertad, la primavera, porque se da en primavera también, y está lleno de simbolismo porque, como el pueblo judío ha sufrido mucho durante toda su existencia, entonces, como que siempre, en toda ceremonia, se recuerda que no es todo felicidad. Nuestro grupo, los sirios libaneses, decidimos emigrar para buscar nuevos horizontes. Esto fue en el siglo XIX, y acá en Crespo, en los años 30. Salimos de Damasco, capital de Siria. Llegamos acá a la Argentina, y los demás a distintas partes de América. Vinimos por nuestros propios medios, escapando de guerras, pobreza, o falta de trabajo, para poder tener una mejor vida. Desembarcamos en Buenos Aires. Nos ubicamos en el Hotel Inmigrante por un tiempo, y luego decidimos salir a explorar otros puntos del país. Fue así como llegamos a Crespo, y decidimos quedarnos, y abrir un negocio de ramos generales. Nuestras familias eran numerosas, los hombres de carácter fuerte, apasionados, y de mucha imaginación. Las mujeres muy agradables, de piel terza y delicada, labios carnosos, cejas marcadas, frente alta, ojos delineados, brillantes y negros. Les cuento que algunas de nuestras costumbres eran comer con las manos, sentados en el suelo, dormir en las tiendas y fumar la narguile. Las comidas que más preparábamos eran la cerija, que es una empanada árabe, kepis, son torrejas de trigo, y baklava, el postre tradicional milhojas, y otras con yogur, frutas secas, tomate y especies varias. En la actualidad, algunas de estas costumbres e idiomas se conservan. La mayoría seguimos tradiciones y costumbres de nuestros padres. En Crespo, los apellidos de nuestra gente que más se destacaron fueron Salomón, Mustafá, Lobos, Amdam, por ser de origen árabe. Y recordando, les puedo decir que Don Pedro Amdam se destacó por ser el primer en tener un surtidor de nafta que se encontraba en la calle Urquiza y Mitre, teniendo también un negocio de ramos generales, que hasta autos vendía. Me llamo Manira Amdam, mi papá se llamaba Pedro José Amdam, mi mamá nacida Sález, Sález, terminaba con H, mis hermanas, bueno, el mayor que falleció se llamaba Munir, que le decían el sábado en Crespo hace muchos años. Y después estaba yo, Manira, Karime, Jadille, Amado, el que falleció, que es mi hermano Adam, y qué más, Amado, Alito, Jacinto y José. Y eran todos los hermanos. Nací acá en Crespo, en Terrio. Mis padres eran oriundos de Siria, se casaron acá en Argentina, mis padres. Bueno, se casaron tú y vos, mi mamá, once, doce hijos. O sea que todos hablamos el árabe, las costumbres, aunque estamos acostumbrados acá, ¿no es cierto? Mi padre cuando vino acá a Crespo, era una persona muy bien, tenía un negocio grande cerca de la iglesia, Santa Señora de Rosario, y él trabajó mucho, vendía hasta autos, todo. Le decían, inclusive en el libro de Crespo, le decían el turco dientes de oro a mi papá. Él la conoció en Buenos Aires, mi mamá vino a pasear, porque tenía un tío en la Argentina, vino con mi abuelita, y la conoció en Buenos Aires. Ella vino para volver a Siria, no para quedarse en la iglesia. Luego se casaron, lo conocí a mi papá en Buenos Aires, una fiesta, ya que se casaron, y se quedó en la Argentina. Él tenía un Crespo, tenía un negocio muy grande, la Tomana. En aquel tiempo, yo le hago el año, puede ser 29, 30, son así de 31. Nuestra inmigración se produjo en épocas en que Europa se encontraba.